¡Bien! 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 ¡Oh! ¡No sé si estoy haciendo conmigo! ¡Estamos conmigo! ¡Ya parece un puto yo aquí conmigo! ¡Esta está muy de engano para nada porque el día! ¿Qué queréis que piense? ¡Si solo encuentro rullas! ¡Estas puta, loca y nada que forza mis bandones! Estas que me condenan, no dejan que salga flote Hablarte próximas, mi coño le hace el burlote Mi cara lo refleja como que ni que no se rode Mi mamá ya que me pico las caras y muero No tengo que dejar y mirarlo siempre con los puestos Los puestos siempre acento a lo que ocurre en mis espalas Yo no creo en lo que es un gana que te aporta Voy a ir con un hielo, entonces ya se me gana No me falta el fuerte, no prendo fuego con palabras Sin bolitas que se sobran, no hay nada que hablar Hoy todos probarán que lo bueno siempre está Cuentaste que salga siempre es un punto momento Y ya quedo un cuento cuando dije que vuelvo a tiempo Quito la razón, a fuerza del aliento Saco del interior todo lo que llevo dentro Yo camino lento, pero hago mi camino Al pasar casi barranca de las trampas del destino Me encuentro con tres tiros, los que creen que saben todo No saben que es mi vida, mi propia y se ha en todo Tengo para todo solo un método infalible Hacen perdón de el apodo que el destino es invencible Mientras siga libre, seguiré contando a ensayar Mi nombre es primo ¡Hijos de puta! 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 ¡Gracias!